En verdad, no fue mi culpa. Yo solamente estaba tratando de hacerte unas galletas. Terminé todas las tareas y también ayudé a mami en la casa. ¿Una bicicleta? Mejor. Mi propio celular para poder llamarte y hablar contigo cuando quieras. Déjame ver lo que puedo hacer antes. ¿Aló? ¡Bonjour, Pierre! ¡Gracias por ver el video!